¡Suscríbete al canal! Ya que pues como todos ustedes saben, pues en la nueva casa de los Yaquis está ya en construcción y todo indica, todos los planes de Bahia indica que pues este ha sido el último juego en el rol regular en la historia del Tomás Soledad y tenía que hacer con victoria, por supuesto, una victoria de los Yaquis de Obregón al son de seis carreras por tres sobre los charros de Jadisco. Un sensacional triunfo sin lugar a dudas donde pues muchos jóvenes vieron acción por parte de los Yaquis y respondieron al final de cuentas gente como Carlos Figueroa, como Luis Urias, como el mismo Armando Araiza que estuvieron bateando con mucha propiedad en este partido apoyando la labor de José Piña que al final de cuentas se apuntó la victoria. Y al revés fue para Kenneth Sigman, el jugador obregonense que forma parte del equipo de charros de Jadisco, quien recibió la oportunidad de abrir el juego del día de hoy aquí ante su gente, ante su casa. Y bueno, al final de cuentas se le carga con el revés. Destacar también la actuación de Donald Linares que pegó cuadrangular, el tercero para él en lo que va de la campaña y apuntalando esta sensacional victoria de los Yaquis que se despiden así de su casa en el rol regular. Y bueno, a esperar las combinaciones, a esperar cómo se viene el cierre, un cierre interesante cuando visiten a partir del próximo sábado a los Naranjeros de Hermosillo ya en el Estadio Sonora en la última serie de la campaña 2014-2015 de la Liga Mexicana del Pacífico. Suerte para los Yaquis que se harán obviamente pues tratando de sumar victorias y todavía por ahí buscando la posibilidad de poder abrir en casa. Obviamente se tiene que dar combinación de resultados, lo que de ellos sí depende es buscar esos tres triunfos ante la pues escuadra de Hermosillo. Sigan la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yakis.com.mx y por supuesto nuestras redes sociales en el Facebook Yaquis Obregón Oficial, en el Twitter Yaquis-Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.